Ayer jueves 23 se llevó a cabo la primera jornada del 11º Encuentro de Escritores de los Reartes. En el Salón de Usos Múltiples Atahualpa-Chumpanqui, a partir de las 14.30, se llevó adelante la apertura y presentación de las actividades que se desarrollarán durante los tres días del encuentro. Ariel Freites, autor de la imagen de este nuevo encuentro de escritores, en una calia exposición contó acerca de la inspiración y creación de su ilustración. Luego se llevó adelante una interesante maratón literaria. Se presentaron de manera colectiva ocho libros autoscriptivos junto a los autores. Daniela Rinaldi presentó su álbum Camino y la actividad de ilustración infantil, realizada junto a los alumnos de cuarto grado de la Escuela Primaria Pedro B. Palacios de los Reartes. Luego vecinos del pueblo brindaron relatos de la localidad a micrófono abierto. Además, el equipo de Biblioteca Popular de los Reartes propuso el espacio de biblioteca infantil para compartir de una manera especial el encuentro con los más pequeños. En el lugar se hizo presente un alegre personaje, la vieja tejedora de historias. Ya en la pulpería, Segundo Sombra y con la conducción de Sergio Saicha, dio espacio a la noche de la mulita, presentando la bebida típica del lugar, con la presencia de los recitadores, Tito Barbosa y Juan Escalante. Y como cierre, Bocha Barrero como invitado. Las actividades culminarán mañana sábado 25 de septiembre en el Salón de Usos Múltiples Atahualpa-Chopanqui. A las 10 de la mañana, la acreditación con protocolo sanitario. Jorge Alacevich presentará su libro en braille, Renacer. Con Jomel Ota, quien leerá un poema en braille e interpretará temas musicales. Ricardo Di Mario, historiador, escritor, editor y gestor cultural, con una charla sobre el autor, los libros y el mundo editorial. Presentación de sus obras y de otros autores del sello Ediciones del Callejón, con Dardo Pasadore y Carlos Villanueva. El cierre musical con Clara Salbonesic. ¡Gracias!